visión 2020 noticias presenta colombianos a la vista la historia de los colombianos que ve el mundo conduce Humberto Calderón bienvenidos a colombianos a la vista soy Humberto Calderón que bueno estar de nuevo con ustedes los personajes invisibles al contar sus historias nos enseñan otra forma de ver la vida este es un espacio incluyente de visión 2020 noticias para resaltar la tenacidad de nuestros compatriotas residentes en el exterior bueno les tengo una maravillosa invitada en esta ocasión está con nosotros una colombiana más exactamente de Huila y de Neiva radicada en Bons Bélgica se trata de Hidalí Calderón Pérez Hidalí qué placer tenerla con nosotros Humberto muy buenas tardes muchas gracias por la invitación bueno buenos días en Colombia un saludo muy grande para todos los televidentes digámoslo así del programa visión 2020 y gracias a ustedes por haberme invitado de verdad que sí para mí es un placer todo lo que tenga que ver en español con mi tierra con los proyectos hermosos como el de ustedes es para mí es un placer de verdad estar aquí el gusto el gusto es para nosotros muy grato tenerla tener su presencia en nuestro espacio gracias gracias Humberto y Dalí usted que lleva 11 años en diferentes partes de Europa y vinculada con grandes empresas durante todo ese tiempo cómo ha sido su experiencia bueno la verdad es que es una experiencia enriquecedora de verdad que viajar es quizá uno de los elementos más importantes en la formación en la formación educativa cultural porque porque cuando uno ve un un panorama totalmente distinto cuando uno ve que hay un mundo más allá del que uno tiene al lado aprende uno bases como la tolerancia bases como la amistad y bases como por ejemplo el sentir más de donde es uno ha sido una experiencia enriquecedora desde todos los puntos de vista porque pues se ha aprendido a compartir primero que todo con múltiples religiones yo soy de neiva y en neiva nosotros no conocemos más que la religión católica si conocemos otras religiones pero que finalmente van al mismo al mismo sitio entonces de ya el solo hecho de compartir con diferentes religiones de ver que hay doscientas y tantas religiones con personas que puedes compartir un punto de vista es importantísimo los temas de ritos los temas de costumbres los temas de visión como un africano ve la situación de su país de su continente como un asiático lo ve como eso eso es fundamental eso es enriquecedor desde ese punto de vista es fabuloso está el otro lado también que es el choque cultural está el otro lado también que es aprender a comer cosas que nunca en la vida se te han pasado por la cabeza y sobre todo aprender a extrañar porque a pesar de los 11 años que llevo por fuera de mi país lo sigo extrañando sigo extrañando todo hasta el inclemente sol con decirte sobre todo por estos lados que pasan días y días que no vemos el sol bueno y con sus 11 años de experiencia fuera de colombia y en diferentes partes del mundo cuáles son los contrastes más fuertes en la parte educativa cultural social y económica como lo es bueno en la parte cultural definitivamente es el hecho de aprender a respetar la visión que tienen otras personas sobre un mismo sujeto por ejemplo yo recuerdo como si fuera ayer como viví un primero de noviembre en madagascar y como esa cultura tiene un culto frente a sus muertos que si bien se asemeja mucho a nosotros ellos van mucho más allá porque ellos lo sacan directamente de las tumbas comparten con ellos el día y hacen todo un rito frente a sus muertos y que normalmente es una obligación que tienen que hacerlos hasta la quinta generación entonces son temas culturales que uno aprende y que uno va llevando como por ejemplo aquí en bélgica el tema cultural de la liberación de que todo todo es permitido con reglas muy básicas y muy fuertes en el tema educativo hay una cosa muy 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 especial acá y es que es una competencia yo tengo compañeros universitarios con los que me llevo muy bien pero cuando estamos en el aula educativa somos guerreros en combate aquí es una guerra a muerte es el que mejor saque el que mejor se structure uno hace grupos de trabajo de estudio pero cuando uno suelta ese grupo de trabajo y se confronta a un examen es una competencia en el tema educativo también el tema como usted selecciona educativamente a los estudiantes aquí por ejemplo en bélgica todo el mundo tiene derecho a entrar a la universidad todo el mundo pero tú tienes tres oportunidades a la tercera oportunidad el estado te dice mira definitivamente tú no eres para la universidad tú pasas a otro nivel educativo y es una selección natural que hace el mismo estado que hace el mismo sistema yo voy a hacer una comparación no me gusta hacerla pero es importante comentarlo en Colombia tenemos estudiantes que comienzan en la más costosa de todas las universidades en Bogotá y con tal de obtener un título terminan en una universidad de garaje por el solo hecho y la sola idea de tener un título universitario acá no acá es una selección en Suiza entran a la universidad única y exclusivamente quienes hayan mantenido un nivel de calificaciones excelente durante los seis años de la secundaria entonces aquí tú encuentras que cuando tú dices es que yo eso he egresado de la universidad tal la gente dice ah wow eso significa que tú fuiste que tú libraste esa batalla ganaste esa guerra y llegaste al podio y tienes un título universitario entonces es muy muy valioso tener un título universitario en lo social yo pienso que lo más es lo más lindo que le puede pasar a uno tú estás sentado en una aula universitaria en una de las mejores universidades del mundo y tienes a la derecha el hijo de un diputado europeo espectacular o de un archimillonario el dueño de BMW el dueño no sé de un accionista todo esto y a la izquierda está sentado a tu lado el hijo de la señora que hace el aseo en la universidad y estás todos en el mismo nivel y eso es fascinante eso es fabuloso eso es fabuloso porque es que aquí tú llegas a la oficina la señora del aseo te recibe de beso bueno cuando se podía le das la mano te saludas con todo el mundo todo el mundo es igual la señora del aseo no llega en un coche fantástico tú llegas y tienes todo limpio pero tú tienes que llegar a acomodar y tienes que respetar el trabajo de quien sea yo trabajo en Coca-Cola en Coca-Cola European Partners y a pesar de que los señores de planta de transportes obviamente respetaban el hecho de que había una profesional a cargo de una dirección las conversaciones eran de tú a tú entonces en lo social yo pienso que eso es fantástico esas ayudas sociales a las mujeres con hijos descapacitados esas ayudas sociales a las personas con enfermedades terminales esas ayudas sociales a los niños abandonados a los niños con problemas eso lo hace uno como como sentir un poco de envidia Humberto ves es cuando uno dice hombre cuando yo veo muchas veces por las noticias mujeres con hijos descapacitados que son obligadas a salir a buscar el alimento cuando aquí a las mujeres con hijos descapacitados el Estado le dice es que no te podemos obligar porque tienes un hijo que atender entonces ahí es donde como que todo ese sentimiento se te revuelve y tú dices en eso estamos muy atrasados ahí es donde te duele un poco el alma y en lo económico yo tengo que decirte una cosa yo vivo en el país de los campeones mundiales del ahorro tú no encuentras un belga por muy pobre que sea sin un peso en el bolsillo y sin un peso en el banco ¿por qué? porque son y entonces uno cuando dice uy es que son tacaños no es que sean tacaños es que son programados Humberto porque tú estás en un sitio donde nadie te regala nada aquí las empresas la empresa no está obligada a darte agua café azúcar té todo lo que una empresa colombiana a veces tiene aquí no aquí cada uno tiene su agua tú quieres café llevas tu café quieres un té tomas tu té y eso te convierte en una persona supremamente organizada entonces yo recuerdo que en Colombia yo tenía que usar los zapatos del mismo color del bolso ah y atención repetir vestido en la misma de la semana eso no se podía aquí tú te pones el mismo jean tres días con dos blusas diferentes y nada pasa tú te pones el mismo abrigo de invierno los tres meses de invierno y nada pasa Humberto ¿ves? ¿por qué? porque es esa condición esa idea de que tú tienes que guardar para el futuro a uno a nosotros nos criaron con la idea de que yo recuerdo a mi padre somos ocho de los cuales siete somos universitarios y mi padre decía es que el mejor la mejor herencia que os puedo dejar esos son los estudios sí aquí ellos además del estudio para ellos es fundamental dejarles algo hecho a los hijos algo tangible asegurar un futuro otra cosa que uno aprende por ejemplo es como ellos ahorran para la vejez pero entonces nosotros decimos ah mi vejez es en mi fin con mi ganado con mi carro con todo eso ellos no ellos ahorran para pagarse una excelente casa de reposo aceptar su vejez vivirla con la gente de su edad y sencillamente molestar en lo mínimo posible a sus hijos ¿ves? entonces son todos esos contrastes que uno entonces en lo económico te repito es esa conducta esa educación esa cultura al ahorro y no es que sean tacaños es que son muy organizados en lo social la equidad y la igualdad en lo educativo la exigencia y la clasificación natural que hace el Estado frente a los que son o no son buenos para la educación y en lo cultural el aprender el adaptarse y el respeto entonces yo pienso que ahí te contesto todo lo que uno encuentra yo he tenido la oportunidad de viajar muchísimo muchísimo este año ha sido el único año que no he viajado mi último viaje fue en febrero después vino la pandemia y obviamente por temas de trabajo de estudio de investigación he estado muy quieta todo ha sido a través de internet pero es fabuloso cuando tú viajas y entras en la cultura aprendes preguntas y te encuentras como que a pesar de que estás en la Unión Europea cada país tiene una cultura y cada país tiene regiones con subculturas que tú aprendes a conocer la diferencia es muy grande lógicamente y aquí nos falta todo lo que lo que tienen allá Colombia sería mucho más rico si tuviéramos por lo menos algo de lo que nos ha contado la organización todo en todas las partes cada uno le falta mucho a Colombia y seríamos un país maravilloso donde tuviéramos algo claro pero Humberto mire sin embargo nosotros tenemos cosas que ellos no tendrán nunca y es esa energía esa voluntad esa capacidad que tenemos mi papá tiene 82 años y todavía tiene sueños nosotros nunca dejamos de soñar y nosotros luchamos por nuestros sueños y muchos de nuestros sueños se los transmitimos a nuestros hijos y continuamos luchando por un sueño mutuo personal o hereditario ellos no ellos llegan a los 30 años y es como si los sueños se les hubieran acabado porque la vida ya está hecha inclusive aquí en Colombia para el Estado la persona ya a cierta edad no le funciona si tenga sueños porque a ellos no les conviene pero uno sigue con los sueños una persona de 60 años es muy productiva claro pero no creas aquí también aquí no creas esos son estereotipos que tenemos nosotros y que hay que comenzar a cambiar yo te voy a contar una cosa aquí igual que en Colombia también quieren una persona de 18 años con la experiencia de uno de 50 y que ojalá quiera ganar y que no tenga necesidad es que trabaje por deporte no creas eso es a nivel y aquí es todavía más fuerte porque es que tú en Colombia tú a los 50 años puedes negociar un salario tú puedes decir mira yo tengo tanta necesidad que es que hombre si me vas a pagar un millón y medio de pesos yo me voy y el Estado te permite pagarle a la persona de 50 años con 30 años de experiencia un millón 500 mil pesos aquí no aquí el Estado te supervisa te obliga a pagarle a esa persona porque hay unos hay unos niveles entonces las personas muchas veces después de los 50 años se ven bloqueadas y atención Humberto lo que tú dices es cierto el tema de la productividad ¿sabes? ¿a qué edad se pensiona un belga? ¿a qué edad? a los 67 años en Colombia las mujeres es a los 58 creo a los 57 aquí es a los 60 espera Olivier la pensión a un belga dice ¿so hace un sato o hace un tweet? 67 años hombres o mujeres no importa cuál profesión policía militar ingeniero universitario lo que sea bueno y con todas estas experiencias de viajes y de todo cuéntenos cómo qué es lo que usted más disfruta ese contacto con la gente ese poder entrar y sentir porque a ver hay dos dos objetivos de mis viajes uno ha sido el tema laboral tengo que viajar mucho por trabajo y por educación entonces el entrar en contacto con la gente el poder decir mira es que nosotros yo he leído que tal cosa pero cuéntame tú qué es lo que verdaderamente sientes entonces el poder descubrir con tus propios ojos tus propias palabras la verdad o lo que realmente habla la gente por ejemplo yo tengo una de mis mejores compañeras de universidades una chica de Ruanda y entonces que le tocó huir de su país porque su padre pertenecía a la Tissou y su madre a la otra etnia y entre las dos familias se estaban matando ¿ves? entonces como directamente desde la fuente por ejemplo como cuando y a las Islas Comorro como fue su independencia cuando tú vas a por ejemplo a Polonia que es un país que adoro Polonia me encanta como poder como esas similitudes que hay con la cortina con la escortina de hierro como tú encuentras una región otra región un poco más en el pasado otra más olvidada esa parte fabulosa esa de de poder encontrar la gente yo busco la gente y hay una cosa que yo siempre hago Humberto es que donde yo llego siempre trato de comer lo que ellos me den lo que ellos produzcan eso es una cosa y lo otro siempre termino metida en los bazares en los mercadillos allá hablando con la gente así sea a señas termino comunicándome con ellos y eso es para mí un gran disfrute claro claro bueno y David entre sus planes futuros está regresar a su tierra algún día a ver Humberto yo te voy a decir una cosa yo creo que son que 27 30 y pico países que he tenido gracias a Dios y al universo la oportunidad de conocer es una palabra es una palabra muy grande pero de ver he tenido la oportunidad de estar en una de las mejores universidades del mundo la Universidad Católica de Lubaina está reconocida a nivel mundial y pese a todo eso a todo eso mi tierra es mi tierra yo no soy la típica a veces no bueno la típica yo no soy como algunos colombianos que cuando hablan de su ciudad o hablan de su país hablan como de manera despectiva yo sí quiero volver yo mi vejez la quiero pasar allí en el sol inclemente escuchando los loros del parque de la quinta comiendo raspado tomándome el jugo el salpicón de ahí del centro de la tercera comiéndome mis anones debajo de los árboles tratando de coger mangos de azúcar de mi ciudad yo yo sí creo que voy a volver indiscutiblemente bueno bueno y Dalí ha sido un placer tenerla en este espacio que agradable estar con usted Humberto a ti muchísimas gracias de verdad a ti a los chicos que están detrás del proyecto felicitaciones a todas las personas que nos están escuchando muy amable muchas gracias por la compañía acaban de conocer una historia maravillosa más de colombianos a la vista recuerden que pueden estar al tanto de las noticias a nivel mundial en nuestra página web www.vision2020noticias.com en las redes nos encuentran como visión2020 en facebook en twitter arroba visión2020 raya el piso n gracias por acompañarnos hasta la próxima visión 2020 noticias presentó colombianos a la vista la historia de los colombianos que ve el mundo condujo Humberto Calderón esa historia de los colombianos la historia de los colombianos iban a la vista y la vista que se convirtió y la voz